Top 6 Miley Cyrus vuelve a provocar polémica con esta imagen. Mis amigas, mis amigos, la famosa cantante Miley Cyrus ha estado en boca de todos en los últimos meses, desde su separación de Liam Hemsworth, pasando por un breve romance con una modelo en Italia y luego por unirse a Cody Simpson. Desde tiempo atrás, la cantante ha publicado múltiples imágenes donde reta a Instagram por el contenido erótico o polémico que representan y ahora nuevamente provoca escándalo por la foto que publicó, en donde su mano se ve toda mojada. Lo curioso de esto es que al mismo tiempo a nadie le extraña una fotografía así de Miley Cyrus, pues es bien conocida por ser una chica bastante irreverente, pues publica su estilo de vida con la que ha desatado tantas controversias. En esta ocasión, la polémica que desató fue gracias a una fotografía que deja mucho a la imaginación, pues en la imagen podemos ver cómo su mano terminó toda mojada, por lo que se han creado rumores de cómo sucedió esto, pues luce un tanto pegajosa también. Algunos usuarios han asegurado que esto se trata de una actividad en la que Miley decidió satisfacerse a sí misma. Aunque se trata solo de rumores, pues no se sabe absolutamente nada de la fotografía, solo el hecho de que es humano. Sin embargo, algo que sabemos de Miley es que no le importa pasar por controversias, pues para ella toda publicidad es buena y gusta de ser el centro de atención. Miley no ha hecho alguna declaración al respecto, pero estaremos muy pendientes por si lo hace para comentárselos. Por otro lado, recientemente se presentó una demanda contra Miley, presentada por el compositor jamaiquino Michael May, quien señaló que el tema We Can't Stop era un plagio de su tema We Run Things. De acuerdo con Rolling Stone, los abogados de la intérprete alcanzaron un acuerdo de conciliación, con lo que evitaron el pago por $300 millones de dólares que solicitó May en su demanda, aunque los términos del acuerdo no fueron revelados. Recordemos también que Miley Cyrus y Liam Hemsworth alcanzaron un acuerdo de divorcio exactamente un año después de haberse casado. La abogada de Cyrus presentó ante la corte los papeles de divorcio, en los que se especifica que a pesar de las diferencias que mantuvieron de su separación, ambas partes llegaron a un acuerdo. En fin, de Miley Cyrus podemos esperarlo todo. ¿O tú qué piensas? Por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a Top 6. Además, te recomiendo visitar mi otro canal que se llama Breves del Espectáculo, donde te platico lo más interesante qué sucede en el espectáculo latino. Deseo que te guste y te suscribas. Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.